Cuenta la historia que el peor naufragio de un buque de pasajeros del siglo XX, y probablemente el peor de todos los tiempos, no fue el del Titanic, sino el de un barco alemán hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Probablemente si nos preguntaran cuál fue la peor tragedia naval que se recuerda, el hundimiento más trágico de un buque que se tenga en la memoria, el primer nombre que se nos ocurriría sería el del Titanic. Ha sido el más conocido a lo largo de la historia, ha sido el más difundido, hay películas. El Titanic se hundió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 y se llevó consigo la vida de 1.514 personas. Probablemente también algunas personas recuerden el hundimiento de Lusitania, un buque que se fue a pique el 7 de mayo de 1915 durante la Primera Guerra Mundial, y que en este caso se llevó la vida de 1.198 pasajeros. Pero seguramente pocas personas sabrán o conocerán el nombre del Wilhelm Gustloff, un barco alemán que fue hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Veamos un poco la historia de este buque. El Gustloff había sido botado, es decir, había sido lanzado por primera vez al mar. El 5 de mayo de 1937 en el puerto de Hamburgo. Era un buque de pasajeros, un crucero de lujo, pensado para que la gente pudiera pasear y disfrutar de un lindo viaje. Llevaba un nombre particular, era el de un nazi suizo que había sido asesinado en Davos en el año 1936 por un judío que había huido de Alemania, perseguido por el régimen de Hitler. Entonces a modo de homenaje se le puso al barco el nombre de este hombre, Wilhelm Gustloff. Si bien el buque era un barco de paseo, en el verano de 1939, es decir, a mitad de ese año en el hemisferio norte, el gobierno alemán lo había utilizado para repatriar a aquellos soldados que habían combatido en la guerra civil española como parte de la legión cóndor de aquel cuerpo militar que la alemana nazi había enviado para colaborar en la guerra que finalmente ganaría el general Francisco Franco. Cuando finalmente estalla la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, el buque fue confiscado por la Marina de Guerra Alemana, que rápidamente lo convirtió en un buque hospital, y lo utilizó, por ejemplo, en la campaña militar de Noruega. Luego de ese uso fue enviado como barraca flotante, como alojamiento, digamos, a un puerto en Polonia, al puerto de Gdynia, cercano al puerto de Danzig, en ese entonces en poder alemán y hoy parte de Polonia. Allí permaneció entonces el buque siendo utilizado como cuartel para submarinistas y no tuvo ninguna acción importante durante buena parte de la guerra. Pero en el invierno de 1944 a 1945, con una Alemania que iba camino a la derrota y que era, además, atacada en dos frentes, es decir, desde el oeste los aliados, desde el este los rusos, las autoridades alemanas vieron que era necesario evacuar a los civiles y a los militares alemanes que vivían en Prusia Oriental. Prusia Oriental era una parte de Alemania ubicada hacia el este. Hoy esa zona está en manos fundamentalmente de Polonia y una parte está en manos de Rusia. Decíamos entonces que las autoridades alemanas consideraron que debían evacuar a algunos contingentes militares y sobre todo a la población civil de aquella región en manos alemanas más cercana al avance soviético. ¿Por qué? Porque sabían que después de las atrocidades cometidas por Alemania durante la invasión a la Unión Soviética, los rusos no se iban a andar con chiquitas e iban a hacer sentir su odio y su deseo de venganza sobre la población alemana. De esta manera, el alto mando militar alemán organizó una operación que recibió el nombre en código de Aníbal. Esta operación justamente consistía en la evacuación de tropas y de civiles para ser llevadas hacia el oeste. Para ello dispusieron de 1.100 barcos y, tanto por mar como por tierra, entre enero y mayo de 1945, fueron evacuadas, llevadas hacia el oeste cerca de un millón de personas. Como parte de esa operación, el 30 de enero de 1945 se dispuso que el Willeheim Buschloff zarpara desde Polonia con la mayor cantidad de gente posible. La capacidad del buque era de 1.850 pasajeros, pero obviamente esto era en condiciones normales, en tiempos de paz y como buque de paseo. Se decidió que se iba a permitir que subieran muchas más personas. Se hizo una lista de embarque que al 30 de enero estaba integrada por 6.050 personas, pero según algunas investigaciones, en el momento de zarpar el buque, habían subido unas 4.000 personas más. Se calcula entonces que la cantidad de pasajeros de ese barco que iba a evacuar civiles y militares alemanes era de 10.582 personas. Aquel 30 de enero de 1945, recordemos que era invierno, a las 12 horas el buque zarpó con una escolta de algunos torpederos, una escolta relativamente ligera, inclusive algunos de los barcos que lo acompañaban debió volver por fallas a puerto. El tiempo, insisto, por ser invierno era helado, hacía muchísimo frío. Y aquí nos encontramos con una cuestión no menor, que era la decisión que se debía tomar sobre la ruta que el barco habría de seguir para volver a Alemania. Claro, se dio un debate entre el capitán del barco, el capitán civil del buque, y un capitán militar que había sido adosado al mando del buque, y mientras el responsable militar decía que había que ir por la costa, es decir, había que navegar desde Polonia hacia Alemania, cerca de la línea costera, el capitán civil decía que no, que había que hacerlo por aguas profundas. Claro, si se navegaba cerca de la línea costera, el riesgo era que el buque chocara con una mina y estallara y se hundiera, y si se navegaba por aguas profundas, el riesgo era que algún submarino enemigo lo hundiera. Finalmente primó la decisión del capitán civil y el buque encaró la navegación por aguas profundas. Recordemos que la navegación se efectuaría por las aguas del mar Báltico. Pronto llegó la noche, el barco navegaba sin luces, a modo de protección contra la amenaza de los submarinos, pero en un momento dado reciben un mensaje de radio misterioso que nunca se pudo determinar su origen, donde se le indicaba al capitán que había dragaminas alemanes, o sea, buques que limpiaban minas, en la ruta del Willehelm Gustloff. El capitán entonces tomó una decisión de consecuencias funestas, decide encender las luces para evitar el impacto, y esto permite que el barco sea detectado por un submarino soviético, el submarino S-13. Desde este submarino entonces fueron disparados a las 21.08 de aquel día 30 de enero de 1945, tres torpedos que impactaron, uno en la proa del barco, uno a la altura de la piscina interior donde se había establecido una enfermería, y otro a la altura de la popa destruyendo el generador principal. Los impactos directamente devastaron el buque, piensen que por ejemplo, el impacto en la piscina interior mató a la mayoría de las enfermeras que habían establecido allí un lugar para atención de los heridos. El buque se fue a pique y el recuento de sobrevivientes presenta cifras que varían entre los 996 y los 1.239 náufragos. Esto significa que en el hundimiento murieron más de 9.000 personas. Si lo analizamos casi hubo el cuádruple de víctimas que en los hundimientos del Titanic y de Lusitania sumados. ¿Por qué esta tragedia ha pasado desapercibida? ¿Por qué es tan poco conocida? Bueno, pensemos que esto fue en el contexto de la segunda guerra mundial, en un conflicto que fue devastador y donde los dos bandos combatieron sin darse cuartel. Y además se trataba de un buque alemán, y recordemos la responsabilidad fundamental de Alemania en el inicio de la segunda guerra mundial. A modo de anécdota y cerrando el relato entonces de esta tragedia, es interesante conocer que 10 días después del hundimiento de este barco, el mismo submarino mandó a pique a otro buque alemán y ahí se produjeron alrededor de 3.500 muertes. Es decir, el submarino S-13 mató en pocos días a cerca de 13.000 personas. Sin dudas, otro aspecto terrible de la segunda guerra mundial. Y aquí finaliza este podcast. Esto ha sido Cuenta la Historia. Te invito a suscribirte a este canal, búscalo en youtube como arroba cuenta la historia 1. Nos encontramos en una próxima edición. Muchas gracias.